Es muy bueno el proyecto de hacer una presentación en la revista aquí en las Dalles, pero ¿por qué no lo hicieron en la Municipalidad? Bueno, realmente es muy penoso tenerlo que decir. Nosotros, como Asociación de Empresarios de Ahora Guaral, solicitamos el 6 de abril con un documento hacia la Municipalidad para que se pudiera incluir también dentro del calendario de actividades, de fiestas de aniversario, esta presentación de lujo. No es una noche cultural. Y se solicitó el Salón de Actos Protocolar porque es la casa del pueblo, ¿no? Y queríamos que ahí fuera el sitio ideal para hacer la respectiva presentación. Simplemente no nos han aceptado, no ha habido ninguna respuesta. Es más, tampoco la han incluido en el programa de actividades y eso sí nos llama mucho la atención. ¿Usted cree que de repente podría haberse hecho este evento en la Municipalidad Provincial? Claro, verdaderamente por tratarse de un tema de interés público que no solamente está orientado a un sector de la población, sino para toda la colectividad en general. Pero seguramente hay argumentos, hay justificaciones para no haberse desarrollado en la Municipalidad que seguramente en su oportunidad las autoridades se van a encargar de aclararlos, ¿no? Claro, porque es de la provincia.